Yo empecé a hacer cambios en mi salud y en mi bienestar. De hecho, cambié mi identidad completamente. O sea, yo pasé de ser una persona que tenía vicio de fumar, bebidas alcohólicas, droga, todo lo que se puedan imaginar. Andaba con gente muy, muy tóxica. Y cuando decidí eliminar por completo, fue un cambio drástico, eliminar todo eso en mi vida, empecé a entrenar, a ir al gimnasio, empecé a traer muchas cosas mejores a mi vida. Una de ellas, y la primera fue mi esposa. Y luego de estar saliendo con ella por un tiempo, pues ella trae Herbalife a nuestra vida y comenzamos esta oportunidad de negocio que al principio dijimos, bueno, vamos a ver si nos ponemos a ganar aunque sean mil dólares por mes. Y este es el primer mensaje que te quiero que te lleves. Si tú logras aprender cómo ganar mil dólares por mes con esta oportunidad, tú puedes ganar lo que sea que te propongas, porque ese es el número mágico. Si tú puedes, si tú eres capaz de sostener mil dólares por mes consistentemente con esta oportunidad, tú eres capaz de ganar lo que te propongas, porque lo mismo que te va a tomar llegar a mil dólares por mes, es lo mismo que te va a tomar llegar a diez mil, es lo mismo que te va a tomar llegar a veinte mil, mientras que tú estés dispuesto a hacer los cambios que necesitas hacer.